Estimadas amigas y amigos a continuacion les voy a poner una adivinanza una grabacion de un animal o de varios animales que hacen un sonido muy interesante a ver si adivinan que animal es Hidro del Mundo Hidro del Mundo Hidro del Mundo Hidro del Mundo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.